Yo tampoco quité con nuestra salsa, porque Salsón si tiene sabor Puerto Rico y Salsón es Puerto Rico Puerto Rico, Salsón es Puerto Rico Ganero, te entiendo, la gente gozando, escucho a Salsón cuando estoy en Puerto Rico Puerto Rico, Salsón es Puerto Rico Y alegre el aire va cantando, celebrando el sabor del jibarito Puerto Rico, Salsón es Puerto Rico Oye, y el que diga lo contrario, con él yo me pongo pico a pico Puerto Rico, Salsón es Puerto Rico Puma, rosa, campañón, morcilla, cuero y cuajito Puerto Rico, Salsón es Puerto Rico Yo voy para Guanajuato, Guanajuato y Isabela, nos vemos en ahí bonito Puerto Rico, Salsón es Puerto Rico Salsón, paquegos, el marrindero, el enfermero, el estudiante, el panadero, el doctor y la modelito Puerto Rico, Salsón es Puerto Rico Oye bien, en la plaza, jugando, lo vino y escuchando a Salsón Puerto Rico, Salsón es Puerto Rico Puerto Rico, y mi gente de los barrios Cantera la bella, las talleras y el sanguito ¡Salsón! ¡Salsón! Esa es mi patria, Salsón, esa es mi patria ¡Eh, eh, que es Salsón! Se escucha donde quiera y qué bonito suena cuando toco mi bandera ¡Esa es mi patria, Salsón! ¡Salsón! Sabe a ti y a sabe a mundo y te digo que sabe a cariña Sabe a jibarico, sabe a montaña ¡Esa es mi patria, Salsón! ¡Esa es mi patria! Que tú lo dices como rico y yo aquí me pico Sancho como tú ninguna caramba y lo digo yo ¡Esa es mi patria, Salsón! ¡Esa es mi patria! Que cuando a rincón en su gente te duela Salsón y esta vez la nueva escuela ¡Esa es mi patria, Salsón! Como la sonora con señas son de mi patria bolinqueña Salsón, esa es mi patria Una ruta de corazón para mi gente de Salsón Salsón, esa es mi patria Esa es mi patria querida, Johnny Rivera aquí te inspira Salsón, esa es mi patria Salsón está contigo donde quiera que tú vayas Del barrio al campo, de la montaña a la playa Salsón Salsón Yeah ¡Bienvenidos al aniversario de la salsa 2016! Estás a punto de presenciar una experiencia salsera única en su clase Hoy le rendimos homenaje a uno de los grandes directores de la salsa Don Rafael Itier, director del Gran Combo de Puerto Rico Y le rendimos tributo al exponente más grande de la música latina Tito Puente Presentado por Silver Key, Chinchorro en mano Y Salsa 99.1 Y ahora con ustedes, de la nueva generación de la salsa Manolito Rodríguez Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos ¿Qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por esto, mi niña, solo estoy tan real de este reto Si te digo que quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió Yo tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, eso es mi única razón Deben creerme todo esto que te digo Igual a ti también me das el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista, me pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Una amiguita de abogado Tengo fama de ser bandolero Doña Formalidad no es mi tipo Pero mi corazón es sincero Y me he enamorado Contigo es tu tinto El pasado es el solo pasado No te pagues, no te pongas seria No te pagues, no te pagues, no te pagues, no te pagues No te pagues, no te pagues, no te pagues No te pagues, no te pagues Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió Yo tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, eso es mi única razón Y todo esto que quiero es vos No a las niñas me pierdas del corazón Ay, 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 nena No, 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 no voy a devorarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Una amiguita de abogado Ay, 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 nena No, 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 no voy a devorarte Solo quiero poder regalarte una noche con arte Una amiguita de innerhalb O a las niñas me pierdas de abogado Yo también лишь a phurn Dorote en abogado Un서 en abogado Una amiguita de amor callad Vamos en abogado cience Osмотрete ahí U que a tu así no teanteran No, 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 no Pero cantar de todo existe Al oído Que es mi iguana ¡ Hola,, hola! swatch Una noche con arte Solo quiero darle Esa noche que siempre he soñado Una noche con arte solo quiero darte Y ahora me voy a pasar disfrute de mi caminado Una noche con arte solo quiero darte Conmigo será una noche especial Una noche con arte solo quiero darte Y me vuelvo a esperar menos que cada uno Escúchalo bien, yo no voy a devorarte Tengo fama de ser mandolero Pero conmigo no será mi cielo Oye mamá, yo no voy a devorarte Yo recibí tampoco un santo pero Pero decirte cuánto te amo Tengo un punto de vista que pasa de vista Yo no voy a devorarte Tengo un punto en el oído Tengo un punto de ser a testigo Tengo un punto de vista que pasa de vista Que tú me gustas Que tú me vuelves a entender Y anda de disimularlo Que por ti yo me estoy rompiendo en el coco Tengo un punto de vista que pasa de vista Yo no voy a devorarte Tengo un punto de ser a testigo 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 ¡Ah! ¡Ah!